No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo Muy claro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca dicen lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que es capo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tracaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, 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 bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey, no entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Dios, man, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú sé quitó De nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros que dicen que raperos Yo no soy pero bueno eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejo, soy de mierda que molesta como un bojo Aunque no acepta que hay ejemplo y el ejemplo voy a ser yo Sí, el ejemplo voy a ser yo El ejemplo voy a ser yo, sí El ejemplo, el ejemplo, el ejemplo voy a ser yo Siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté creo que nunca me fui Leone con flor Paulo Londra Dice a sesión 33 Era pa' mí Claro que sí Dice a sesión 34 Con carpa No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo Muy caro que se come el panorama Con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca dicen lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blancito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Mucho bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar explicaciones Si con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual Que roba el panorama escénico Ey, uh Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira Para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta Como un bojón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí, el ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí, ey El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con flow Paulo Londra Dice el session 33 Era pa' mí Claro que sí Pieces de rap Pieces de rap Con carpa No entiendo por qué llaman Si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen Si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo muy caro Que se comió el panorama Con un solo bocado Siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca dicen lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios me prometí No bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí Deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual Que roba el panorama escénico Ey, uh Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira Para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta Como un bojón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo Uh El ejemplo va a ser yo Sí Ey El ejemplo El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con flow Paulo Lóndra Quizás es un 33 Era pa' mí Claro que sí Peas de rap Peas de rap Con carta No entiendo por qué llaman Si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen Si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo muy caro Que se comió el panorama Con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar Explicaciones Si con dos canciones Y sé que todos Me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tus equitos De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba El panorama escénico Ey, uh Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira Para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta Como un bojón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo Uh El ejemplo va a ser yo Sí Ey El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con flow Paolo Londra Quizás es un 33 Era pa' mí Claro que sí He's a rap He's a rap He's a rap He's a rap Con carpa Con carpa Con carpa ¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaros con estilo muy caro Que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapó de la casa y la plaza Lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar explicaciones Si con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba El panorama escénico Ey, uh Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tu banda de embustero Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira Para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta Como un bojón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí Ey El ejem El ejem El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui León es con flor Paulo Londra Quizás es un 33 Era pa' mí Claro que sí Pease of rap Pease of rap Con carpa No entiendo por qué llaman Si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen Si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo Muy caro Que se comió el panorama Con un sol Los bocados siempre Lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que es capo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tracaron Todos los que me vomitaron Mucho bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos me mencionen Dios, man Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú sé quito De nenitos envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito sin igual Que roba el panorama escénico Ey, uh Ninguno salió A poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito quejo Eso de mierda que molesta Como un bocón que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo Uh El ejemplo va a ser yo Sí Ey El ejemplo El ejemplo El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con flow Paulo Londra Quizás es un 33 Era pa' mí Claro que sí Eh 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 Peace of rap Peace of rap Con carpa No entiendo por qué llaman Si ante nadie llamó